hola chicas como están yo soy karen bienvenidas a este su canal feliz sábado por la tarde para cada una el fin de semana muchachas de verdad que el tiempo está pasando así no se sienten los días parece que ayer era sábado y miren ya mañana es domingo otra vez que gran dato verdad continuamos chicas siempre es un gusto y un placer para mí saludarlas el día de hoy yo estoy grabando hoy viernes a las 6 de la tarde acabo de terminar un en vivo con las muchachas y dije yo karen ponte a grabar que no hay vídeo para mañana bueno por andar de vaga no es cierto chicas he tenido mucho trabajo y no me había podido sentar a grabarles este vídeo pero el día de hoy se llegó la hora que creen mis amores pero que creen les traigo el videíto de las compras para decorar la sí señor muchos están esperando la decoración de mi cocina este año para navidad aunque es algo sin chiste porque no voy a poner muchas cosas en mi cocina muchachas este año no quiero cargar toda mi casa de rojo ya suficiente con la sala bueno aunque no tengo tanto robo en la sala jajaja pero no quise comprar muchas cosas para la cocina porque va a durar muy poco y después tengo que quitar todo eso rojo y a ver qué color pongo después sólo voy a poner dos que tres coloritos por allí para darle ese toquecito navideño recuerden que el coffee bar es aparte ese es otro vídeo que se los voy a estar trayendo también la próxima semana así que sin nada más que decir empecemos con este vídeo del día de hoy con el hall de compras para decorar mi cocina este videíto va a ser bien cortito porque son dos que tres pf que les voy a enseñar miren lo primero que les voy a mostrar es esta miren esta cortina busqué una cortina que no fuera navideña roja bonita no encontré por ningún lado todas estaban feas está también pero está nada menos que las demás no es como que me encanta como que dice que bruto que cortina más bella que elegante o sea no la verdad pero fue lo que encontré y como la temporada dura poco dije yo voy a poner esta porque me cansé de volar pata muchachas pata por aquí pata por allá pata por aquí pata por allá buscando una cortina bonita que me llamara la atención y todas están llenas de ramos de navidad y no la quería tan escandalosa entonces la menos escandalosa que encontré fue esta miren se las muestro por aquí tiene esas como pascuas bueno ustedes me dijeron que se llaman noche buena pero yo les digo pascas ok miren les voy a mostrar por aquí atrás bueno aquí se ven por atrás les voy a enseñar el diseño miren se va a ver así cuando la pongamos muchachas no tiene muchas muchas flores espero que ya puesta me guste me costó 12 no estoy de jabladora yo 10 dólares no me costó 10 dólares vieja miren ahí les enseño el precio 10 pesos me costó esta base la cortina para la cocina para la estufa vamos a seguir con la estufa compré este en marcha el que me costó 399 miren este lo compré hace días pero hace días en un bloque les enseñé cuando fuimos a marcha al mí me dice hoy y tiene el rojito que también creo que no también creo le combina perfecta 4 dólares está barato me gustó yo quería otro diferente pero no había y como en marcha hay que agarrar lo que hay porque después ya no hay otra frase célebre de las mías que quiere decir lo mismo pero suena diferente miren en estamos con la estufa verdad así vamos a ir con la estufa las mantitas para mí me gustaron mucho me costaron cuatro dólares son de el dólar general bien qué bonitas que están preciosa una rojita y una blanca también tengo unas que me mandó almita voy a estar poniendo estas y después voy a poner las que me mandó alma que me gustaron mucho ya ustedes las vieron en el blog gracias almita por estas mantitas para la cocina voy a poner esta muchacha sólo me costaron cuatro dólares y están bien bonitas para lo que dura la temporada está bien no inviertan tanto en esta temporada de navidad en su casa muchacha porque eso se vacía en enero ya uno ya no quiere ver rojo por ningún lado entonces compren lo más económico ok seguimos lo siguiente muchachas es esta botellita que me compré miren en realidad me costó cinco dólares la compré blanca saben por qué porque la voy a utilizar mucho tiempo también les quiero decir he comprado tantas botellitas que en el dólar que la night y night y todas se me dañan de aquí yo espero que esta al ser de homewood me salga buena la necesito para el aceite miren parece que sopan mucho de aquí y esto es bueno porque la mayoría que he comprado chicas es de aquí que se me daña se es el botoncito se les cae o se daña se rompe esto así que al fin y al cabo no me han servido dije yo mejor me voy a comprar una buena mini tiene un diseño bien bonita y al ser blanca la voy a dejar ahí en la cocina por mucho tiempo porque las que he tenido normalmente son claritas pero esta está bien bonita y para acá seguimos yo estoy como cabilita el día de hoy miren chicas que ustedes me ven aquí contente echemos chimene ratito ya total el vídeo este cortito miren les estoy grabando con un dolor de cabeza que no se imaginan pero me estoy muriendo aquí donde estoy sentada pero el trabajo trabajo y hay que sacarlo al cómodo del lugar yo sé que muchas de ustedes van a trabajar enfermas a su trabajo van a trabajar enfermas a su trabajo bueno si es lo mismo pero hay días que nos toca así muchachas yo no les iba a traer vídeo hoy día pero dije yo no aunque sea cortito para no dejarlas esperando me compré este que está bien bonito lo vamos a ver aquí tiene para guardar cositas ahí adentro lo compré en el family dólar y me costó cinco dólares es si no me equivoco como un muñequito de nieve verdad muchachas porque acuérdense que yo no estoy buena describiendo las cosas ya ustedes ya me conocen miren que está bien bonito es es porcelana bien chulo a ver qué le echo ahí adentro porque ya creo que tengo las cosas para lo del coffee bar que también eso se los voy a traer esta semana lo que compré para el coffee bar se van a caer para atrás no es cierto estoy bromeando pues estoy bromeando no se van a caer nada miren en este jarro muchachas yo ya se los mostré la vez pasada este es de una tienda de segunda se acuerdan que se los enseñe en un blog me costó tres dólares yo lo quiero llenar de bolitas de navidad aquí print adentro le quiero colgar un moño o lo que yo necesito chicas miren ayúdenme ustedes que dicen que 14 mil cabezas 100 cabezas 500 cabezas piensan mejor que la mía porque ya somos 14 mil gracias a dios chicas yo quiero hacer una tapa para este jarro pero no sé cómo ayuden ustedes denme una idea las que me siguen por instagram mándenme una idea de cómo yo puedo hacer una tapa yo sé que se podría hacer como con una como le llamamos chicas como una fuente un plato de los que son como para sopa y ponerle quizás como un de esos cosas que se le ponen a los gabinetes arriba para que sea como la agarradera pero no he encontrado la algo que le quede aquí o denme otra idea a ustedes porque en realidad yo siempre he querido unos le voy a decir mi sueño mi sueño mis sueños es tener los unos frascos que venden creo que es en hongu o en burling o en tijimax no sé dónde los compran que son unos arros claritos altos que los llenan siempre de bolas en navidad que les ponen un montón de cosas los utilizan en todos los vídeos las muchachas yo muero y babeo por eso son dos lo que yo quiero uno de ellos se parece a este y tiene su tapa yo creo que ya saben de lo que le estoy hablando pero nunca los he encontrado otro es uno que es como alto así alto pero yo no los encuentro muchachas ya estoy cansada de buscarlos por aquí y no los he visto por ningún lado nada más que los vídeos de las muchachas ayúdenme por favor como yo le hago una tapa a este cosa que ya que no encuentro el otro pues a lo mejor hacemos un día igual con este me compré estos pinitos en el dólar tri que están bien bonitos esto sí que me gustó miren voy a ver dónde los pongo vienen dos tengo una pequeña idea pero no sé si me resulte igual lo van a ver en el vídeo voy a tratar de hacerlo antes para que este vídeo no sea tan largo y lo último muchachos que les voy a enseñar son estas letras miren que las quiero supuestamente yo las voy a poner arriba de la nevera supuestamente miren son estas son tres todavía no tengo la base en la que la voy a poner tengo que inventar no tengo como un un como le llamaremos en la puerta como una base cita o una tablita algo para ello pegarlas todavía no sé las quiero pegar así todavía no encuentro mucho tengo que ponerme a buscar todas las cosas que tengo regadas si ustedes supieran como uno se llena de cositas por eso yo les digo no compren muchas cosas hay que tratar siempre de estar reutilizando lo que ya tenemos comprar colores que digamos a utilizar después este año yo me di el gusto del rojo porque nunca he puesto rojo pero para el otro año voy a comprar colores coloritos que pueda reutilizar después porque es que el robo es muy escandaloso ya después de tener roja la casa en navidad quien quiere rojo en el año entero yo creo que nadie bueno este ha sido todo lo que les tenía que enseñar el día de la vela espérenme no me puedo ir sin enseñarle la vela de la cocina que la tenía en la mesa del centro de la sala miren qué bonita esta velita me gusta porque huele mucho son del dólar general siempre he comprado ahí tengo una que utilicé en la sala recuerdan cuando tuve la sal en color amarillo y azul esa vela huele tan rico muchachas si ustedes la ven si tienen un dólar general en donde viven cerca hay compren velas ahí que son mucho más baratas que en marchal y huelen oh my god delicioso miren esta es de frutos a mí me gustan las velas que huelen un ching a canela no siempre pero algunas veces sí no es que todo el todas las velas que yo compro tienen que oler a canela pero me gusta el olor a canela miren este es de de frutos y ya se imaginarán el olorcito que tiene me costó cinco dólares muchacha y es bien dulcito el olor es dulce a fruta riquísimo la quiero poner en una base cita para no ponerla así voy a ver que me invento para para colocarla todavía no sé no tengo ni la mínima idea chicas como voy a estar acomodando las cosas tengo que echar a volar la imaginación pero este vídeo de la decoración de la cocina lo van a ver esta semana que viene primero dios y diosito así nos lo permite ahora si me despido gracias por quedarse hasta el final del vídeo a las que son nuevas y están recién llegaditas a esta cancita bienvenidas gracias por suscribirse y si no se han suscrito muchacha suscríbanse ahí abajo y también activen la campanita para que youtube les notifique cada que yo subo un vídeo nuevo diosito me las bendiga grande y enormemente siempre para mí les digo ustedes son una bendición las quiero muchísimo con todo mi corazón ya casi terminamos con la decoración y de la casa para ya respirar tranquila jajaja me tiene estresada eso pero bueno ya vamos saliendo bendiciones nos vemos el día lunes el lunes yo creo que sí ando media perdida en la migraña las quiero porque se bien para que la pasen bueno y si se portan mal ya saben te invitan oh síganme en instagram como yo soy Karen 27 ja 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 chao mis amores que me la bendiga jajaja eh yo soy i i i i ¡Gracias!